No puedo saltar esto Ah bueno, está ruso ¿Qué onda, viejo? ¿Me miras porque soy negro? Ah bueno, creo que no lo hiciste Eh... Does it really matter? Nah, not much You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison Lord knows how many Usually it's about now I get the... I didn't do it And what do you say? I say yep, I know you didn't Uh-huh We got what looks like a 1091-E here P2-3-8-5 All cars ask to keep on over there I followed your case a little bit You being a Macon boy and all You're from Macon, Ben Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s I always wanted to work a murder case Like that senatorial mess you got yourself mixed up in With all due respect A real shame that is Hell no, goodbye Hell The whole family used to be regulars at your folks drugstore right in downtown Still there? Sure is Good I got a nephew up at UGA You teach there long? Count on my six year You meet your wife in Athens? What question? You want to know how I see it? Not really Too bad It's my car You might have the right to remain silent But it don't mean I gotta be Okay, good 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 Young manter αυτination Oh no Toные Oh no Loan O Dead O To O S Dead Our Battle We To a o o a o i'm drive'n this man once, he was the worst one, he wouldn't stop goin' on about how he didn't do it, he was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses he just wailin back there said it wasn't him, crying and snotting all over, right where you sit pointless Esto no está disponible para incoming 217. Entonces, antes de mucho tiempo, él empieza a caer en la cama como un bebé en un aeropuano. No te dicen que tiene que parar. Pero eso es propiedad de gobierno. Y no seré obligado a zaparlo de otra vez. Entonces, él está parado y, sin embargo, él empieza a caer para su mamá. Mamá, es todo un gran error. No fue yo. Tal vez fue inocente. Enocente. Ellos detenaron el cabrón red-handed. Estabando su mamá, cortando su mamá, cortando su mamá cuando los chicos salieron a la puerta. Él está en mi carro, screaming, ¡Bloody murder! que no era él. Creo que él realmente creó en sí mismo. No, no. Es decir, la gente se va a dar miedo cuando creen que su vida está terminada. Tengo otro buen ejemplo para ti. Este es un poco menos depresente y un poco más divertido, si lo dices algo. ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡S0p! ¡Ah! ¡Aaarne! ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Is Feliz, esta! ¡¿Argh! ¡Aarne! ¡My atleta! oooohhh hei, officer are you alright? I'm still cut back here officer? oh, that doesn't look good he wasn't ejected from the car he's not moving why the hell did he have his gun out? Tal vez fue tirado de la coja durante la caja. Voy a decir. ¡Ah, loco, dale! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco, dale! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco, dale! ¡Ah! ¡Oh jeje, mi perla! Bueno, ya está. Pobre chabón, está rindiendo mal. Ay, la música te dicen todo. Uy, la puta madre, está despierto. Ay, la puta... La escopeta, loco, la escopeta Dale, pelotudo Get in a crap Hey Shit Oh man Oh man Oh man This skin's all rotten and he smells like shit What the hell is this Help! Go get someone There's been a shooting Hey you motherfucker, come here Ah, that's my thing ahí pero hola 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 hola